Hola a todos, antes de comenzar quiero decirles dos cosas importantes. Primero, desearles un feliz año nuevo 2023 y que todos sus proyectos se cumplan con satisfacción. Así como también desearles lo más preciado en esta vida que es la salud. Pues con buena salud, lo demás es lo de menos. Sobre esto, también les quiero comunicar que posiblemente en este mes, que viene en enero, estarán interviniéndome quirúrgicamente y no sé cuánto tiempo vaya a estar en recuperación, por lo que no podré subir videos. Así que les pido que no dejen de ver y compartir los videos del canal, para que la información llegue a más personas, pues seguramente les será de utilidad. Y bueno, entrando ya al tema de hoy, veremos cómo recuperar una pantalla para televisores de 32 pulgadas. Este panel puede venir en varias marcas y modelos. La falla que presenta es imagen doble e inestable. Quiero aclarar que en esta ocasión yo no hice la investigación. Solo puse en práctica la solución viendo los videos realizados. El primero, por el colega del canal Electrónica Vargas. Creo que es de República Dominicana. Aprovechando, le envío un saludo y mis mejores deseos para este nuevo año. Ahí, en los comentarios de ese video, vi un enlace de otro colega. Este joven es de Filipinas, de nombre Junelven Morgia. Les dejaré el enlace de los dos videos y los invito a suscribirse a esos dos canales. Yo les haré un resumen rápido con la descripción de la falla y el procedimiento para su solución, de manera directa, sin un análisis profundo. Esto como información para mis suscriptores y para que puedan resolver este problema, ya que es una falla frecuente y este panel lo utilizan muchas marcas de televisores. El video lo subí hasta hoy, después de que probé el televisor durante varias horas y en días posteriores comprobando que la imagen se estabilizó, aunque le quedó un detalle mínimo, pero hasta ahora esta es la única manera de solucionarlo. Así que después de ver el video, espero sus comentarios. Comenzamos. Muy bien, aquí tenemos el televisor encendido. En esta ocasión es marca Sansui y esta es la falla que presenta. Doble imagen e inestable. Como comúnmente decimos, la imagen brinca. Aquí tenemos el modelo. Este display puede venir, como les dije al principio, en televisores de varias marcas. Aquí vemos la tarjeta TECON del display y esta es la sección a donde vamos a trabajar. En estos puntos, marcados como LC1 y LC2, vamos a comprobar el voltaje. Medimos primero el punto que está a la derecha del punto LC1 y tenemos menos 10.4 de manera estable. Pero ya comprobando el voltaje de LC1, vemos que fluctúa entre menos 10.4 y 27.6. Pasamos al punto LC2 y también representa una variación de voltaje entre menos 10 y 27.5. Solamente como referencia, mediremos los siguientes puntos a la izquierda y todos están en menos 0.7 voltios. El problema aparentemente está en ese circuito integrado, pero en algunas ocasiones anteriores ya lo he cambiado, recuperado de otro display fracturado, pero funcionando y no se obtuvieron resultados positivos. Podemos ver que ese circuito integrado no se calienta. Lo comprobamos con el termómetro digital. Tiene 34.8 grados. Así que eso no representa algún problema de calentamiento. Esta es la tarjeta TECOM para que la comparen con la suya, pero vamos a verificar de preferencia el número. Quitaremos la cinta y este es el número que tiene como referencia para identificación. Lo que vamos a hacer es retirar estas tres resistencias marcadas como R724 que va al punto LC1. La siguiente marcada como R725 y R726, pero es solamente una. Los puntos LC1 y LC2 los uniremos posteriormente con los puntos VGHD y a esta parte de este diodo marcado como D201. Usaremos cable. Yo lo recupero de los cables de señales LVDS y vamos a proceder a unir el primer punto marcado con LC1. Usaré el cable color negro. Y vamos a proceder a soldarlo. Ese irá conectado a este punto del diodo 201. Muy bien, aquí ya está soldado a los puntos anteriormente referidos. Aquí lo pueden ver. Ahora vamos a unir el punto marcado como LC2. Y ese va a ir hacia este punto a donde está marcado como VGHD. Lo soldamos a esta resistencia para que quede más firme. Vamos a colocar la tarjeta y a probar. Ahí ya está. Los cables colocados en su sitio. Vamos a proceder a encender el televisor. Levantaremos para ver la imagen. Y ahí se puede observar que ya se estabilizó. Pero queda una línea bastante visible en la parte de arriba del televisor. Ahora vamos a hacer una prueba de los voltajes simplemente para verificar con qué voltajes se está alimentando esos dos puntos. En el punto LC1 tenemos 30.3 voltios. No quise hacer ninguna modificación ni alguna prueba extra ya que esto estaba descrito en el video. Solo verifique los resultados y aquí tienen la imagen ya estable. La línea si se nota esa no se va a poder corregir. parte de las consecuencias provocadas por la avería. Que como les comenté el circuito integrado normalmente no es la causa. Yo creo que es más relacionado con el chip COF de el display. Eso es todo en este video amigos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chau.